Amigas, yo soy Juan Manuel y hoy vamos a jugar Blue Heaven en chistes. Les digo por qué la moto es criminal. ¿Por qué asesinaba a la moto? ¿Por qué la moto va a la escuela? Porque quería aprender las multiplicaciones. Les digo por qué la moto fue al doctor. ¿Por qué fue a ver a su doctor enfermo? Les digo por qué la moto fue a un restaurante para robarle al tentador. Les digo por qué la moto fue a la piscina. Porque fue a relajarse con su mejor amigo. Esos fueron chistes de moto. Si quieren con chistes de caballos, solo denle muchos likes. Bye amigos. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Chao.